Buenos días, hola, tengo un problema gordo con el sueño, estoy siempre dormida. ¿Cuál es la historia de los 30 años? ¿Cuál es la historia de los 30 años? ¿Cuál es la historia de los 30 años? con muchas cosas, pero que se fabrican nuevos problemas y que se separan los gente y que bizarremente el hecho de estar mucho en Facebook, en Instagram, en todos los redes sociales, tenemos una consciencia de lo que nos ratamos y es verdad para los eventos, pero también para el hecho de estar amablemos, siempre tenemos la impresión que hay mejor a la vez, ayer, entonces para hablar de todos estos nuevos problemas que yo hice este film. La depresión es realmente liada al hecho de que los personas que están en redes sociales no vean que el portrait de los personas que van bien. Y así, la depresión es siempre la misma que hace 20 años, hay tantas personas que están deprimidas, que no van bien, que son fragiles, pero es acentuado por el hecho de que estos fragiles no vean que los personas que van bien y así, así acentúen su fragilidad. ¿Cuál es el problema de las personas que van bien? ¿Cuál es el problema de las personas que van bien? ¿Cuál es el problema de las personas que van bien? ¿Cuál es el problema de las personas que van bien, que van bien? Pero si le planes no me siento bien? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las personas que van bien? ¿Cuál es el problema de las personas que van bien? Es una época donde hay una dictadura del bien-estar. Es decir, que hay que ir a bien, que en el trabajo todo se pasa bien, que sentimentalmente se pasa bien. Los redes sociales nos meten en la competición. Hay que tener un like, hay que mostrar que todo va bien. Y así, creo que es aún más tabú que antes. O sea, debería evolucionar. O sea, saber que hablar a alguien, eso se soluciona. Pero, bizarremente, es aún más tabú que hace 20 años. ¿Cuál es el riesgo de la humanización? 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 en las usinas, el hecho que, por razones económicas, se supone que los personas que van a fabricar un rapport con los otros, se deshumaniza realmente los rapports. Y en el filme, intento mostrar que el personaje de Lépicier, es alguien que ameña de la chaleur, que ameña de la convivialidad, que ameña un rapport humano, en un mundo que no es mucho más humano. Y tenemos que mantener ese contacto humano. Entonces, creo que es un esfuerzo que necesitamos de todo saber, de mantener un contacto con los otros seres humanos, de mantener un contacto con la realidad, porque el mundo moderno nos retira mucho con ese contacto, y con la realidad, y con los otros seres humanos. ¿Cuál es el destino de René Lecalme? En fait, le destino de René Lecalme es realmente étranger, porque su primer filme, se hizo a 77 años. Y, por supuesto, cuando me filmé hace 24 años, para Chacun Cherce Son Chat, cuando me filmé un personaje principal de Chacun Cherce Son Chat, fue un poco extraño de dar el rol principal a alguien que no era actriz, y que tenía 77 años. Y, por supuesto, y, por supuesto, en el principio del abismo, antes de que ella estaba a 100 años, y me he dicho que no es posible que no la mette en el filme. Yo he intentado encontrar una idea, de que ella pueda ser en el filme. Y, por supuesto, una escena de comi con François Civil, donde se llama un call center, porque la vez no se sabe un colis, donde alguien de 100 años está en descalaje completo con la vida moderna. Así que era para hablar de eso. Pero lo que es fabuleux es que ella tiene una especie de vivacidad increíble. Ella es muerta ahora, ya dos meses, pero estoy contento que ella sea presente en el film porque me di cuenta que ella había estado en seis filmes que yo he hecho. Ella ha sido figurante en el principio, y luego ha hecho personajes más complejos y más importantes. Y estoy muy contento que ella sea presente en ese film. ¿Cuál es el pari que los parisienses vivan? Yo no quería mentir sobre el hecho de que el genérico es el metro de París con todos los gente que se conocen, con siempre de la fúle, con algo que es bastante agresivo. La vida urbana es algo bastante agresivo. El film que yo he hecho antes, que se pasó en las vignas en Bourgogne, era más pacífico, más calmo, porque hay un contact con la naturaleza que es mucho más bonito. Pero la vida urbana es eso, y creo que es exactamente la misma cosa a Madrid, donde hay una base dura, y se conoce mucho gente, pero, quizás, se conoce mucho gente, pero puede ser muy solitario en una gran ciudad. Y yo quería hablar de eso, de la duración de la vida urbana y de la isoción en un lugar que es lleno de mundo. Es un paradoxo, es que se siente aún más solo en un lugar que es lleno de mundo. ¿Cómo te�as estaba en Europa? ¿Para la vida? ¿Cuál fue el desarrollo de la vida urbana? ¿Qué te llamaba? ¿Qué te llamaba en Europa? ¿Cuál fue tu惡opilatria desde el país? ¡Cuál fue mi empeñado! ¿Cuál fue el tema de San Francisco? ¿Para la vida urbana en España? En Europa se hizo un proyecto en España, ¿Cuál fue tu llevó el proyecto en Europa? como eso, en Europa, en el mundo, es increíble. El suceso ha sido el mismo en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en Espanya. Así fue muy emocionante para mí, de ver que los 13 filmes que hice, es el film que salió el más. Pero ahora ya entendido a qué punto no maestrías el suceso de un film. Que hacemos un film sincér, y después el público o los espectadores se emparent de un film. Y en realidad, este film es importante para ellos. Y no es algo que podemos prevenir, creo. Hay algo muy fuerte también con una serie que se llama 10%. Es una serie que se ha pasado en Francia 2 y que ahora está en Netflix. En inglés se llama Call My Agent. Y se pasa un poco la misma cosa. Es muy popular, es sobre los agentes de actores. Es realmente sobre las coulitas del cine. Y es así. No me imaginaba que hubiera un tal suceso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es un problema para la comunidad europea. El Brexit fue decidido por ese problema. En todos los países de Europa, hay un discurso entre las personas racistas y nacionalistas y que quieren que los extranjeros parten. Y hay personas como yo que piensan que no es un problema. Es decir, que los movimientos migratoires en Europa no daten de todo el siglo XX. Eso ha siempre existido. Y lo presentan hoy como un problema. Pero yo creo, como mucha gente, que eso no es un problema. Que es solo un problema de racismo y que hay que luchar contra el racismo y el nacionalismo. Así que es por eso que es importante para mí. Para decir a qué punto estamos combinados. Hay personas que vienen de África, de las antiguas colonias españolas o franceses. Y que las personas se mezclan. Y que no es un problema. ¿Cuál es un problema de racismo? 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 Hay algo que en los años 60 o 70 era más consciente porque había aprendido las cosas de la guerra y que ahora se les había olvidado. Entonces hay algo que hace un poco peor hoy, porque, malgrés todas nuestras informaciones, olvidamos las cosas importantes. Para mí, el cine permite recordar las cosas fundamentales, sobre recordar las valores importantes y sobre el hecho que la color de la piel no importe, que las diferencias de culturas no importan, las diferencias de religios pueden fabricar conflictos, pero hay que luchar contra estos conflictos. Y eso se hace en hablando y tratando de vivir juntos. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría porque me encanta la España, y que yo me venía a siempre, así que es por supuesto el país europeo que me conoce mejor. Y... Es... Lo haría bien... Es horrible de decir eso, lo haría bien los problemas españoles. Los problemas que tenéis. Creo que son problemas que son... 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 Es muy difícil. En este momento, el problema de la Cataluña y del resto de España, son problemas complicados a resolver, pero yo los entiendo y creo que son problemas que tenemos en toda Europa hoy en el descalamiento entre la pensión global y la pensión local y donde hay que acceder a la gente con la diversidad y así, me siento bastante cerca de eso, digamos. Buenos días. Hola. Buenos días. Tengo un problema gordo con el sueño. Estoy siempre dormida. No duermo nada.